Hey que onda gente como están? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy pues como estamos viendo Estoy yo con la cámara Está hoy aquí enfrente de ustedes Entonces espero que les guste este video Vamos a estar jugando en Dynamic Vamos a grabar algunos clips con Eduardo O con Javi o con quien esté Y pues espero que les guste Les dejé todos los texture pack en la descripción Es el pack completo de todos los que yo utilizo Como ya les había dicho en el video anterior Antes de que lleguemos a los 5000 suscriptores Y bueno pues muchas gracias Porque ya somos 5000 suscriptores Comparte este video con tus amigos Suscríbete si no estás suscrito Y para este video vamos a poner una meta De 300 likes Sé que se puede llegar Y ya nada más por último Quién se está al final del video Porque va a haber algunas sorpresas Para gente que juega en Dynamic Espero que les guste este video Y pues los dejo con los clips Nos vemos Espérate Ahí está Ya soy yo eh Sí ¿Seguro? Sí, sí Ya tengo camu Ya tengo camu Ya tengo Invi También, también Tengo camu Tengo camu Pero ¿Eso también que está afuera? No, no Está abajo Está abajo Está abajo ¿Eso es de la planta? Ajá, te la planté Te la planté ¿Y nos llevamos a su fall drop? No sé, la verdad ¿Crees? No, nadie O sea, el men La verdad no sé Si tiro perla ¿Se me quita el full invi? Eh, sí Te haces daño O sea, decía para tirarme A la madre No, ya murió el Eduardo No, porque me di resistencia Lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro Lo tiro Ok ¿Te lo matas? Sí, sí, sí Tranca, tranca Tranca Chil, sí, sí Ok, se va a tirar otro No Lo voy a matar Lo voy a matar Ok, lo tiro Lo tiré, lo tiré Lo tiré otro Me bajo contigo Eh, ya te digo Espérame Me caí, me caí Me caí, me caí Nada, vamos a darles Vamos a darles Me caí sin querer Pero, sí, sí Ok, me doy fuerza 2 Ok, vas Anti-build Arrrr Hola, madre Baja, baja, baja Hay fuerza 2 y fuerza 2 Ah, sí, ya me doy Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Ok, ok Bajan una banda Bajan una banda Sí, sí Bajan una banda, boludo Dale, dale, dale Dale, dale Se puede, se puede Nada más ¿Qué me puedo poner? Oh El ángel guardián No, me di resistencia 3 Creo que alguien perlió Sí, están pericando Ok, ok, ok ¿A quién hacemos focus? A ninguno de los dos, ¿ah? Ah, tú, pégale Quedan a uno de este R En caso de que De que los matemos, ¿verdad? Sí Los matamos Los matamos Los matamos Los matamos Los matamos Los matamos El me lo está expecteando Yo puedo salirme Con doble perla, ¿sabes? Por dos Nos salimos Y que los trapeen No, digo que sí Los matamos Digo que sí Los matamos Y Los matamos Y no sé Si no nos trapea Ese de acá abajo Pues Vamos a su home De esos, ¿eh? Que van a quedar Un DTR Si no es que morimos antes A ver si dropea a uno Uno tiene que dropear Uno tiene que dropear Ese tiró Ángel, ¿eh? O no sé Creo I'm not sure Me dio resistencia a tres No puedo Aquí agarramos A uno, ¿eh? Bueno, no sé Nada Aquí no se puede Aquí no se puede Pero hay uno Que está paniqueando Hay uno que está paniqueando Yo estoy con ese Sí, creo que sí El rojo, ¿no? Aquí tiene como skin roja Sí, creo que se come un notch No estoy seguro Si se come un notch El men, ¿eh? Tiró perla hacia arriba ¿Será que está bajando Un barder? Uy, si está bajando Un barder Valimos que eso, ¿eh? Se dieron fuerza dos Pero pues No funciona No le va a funcionar Porque aquí hay resistencia Y ya hay fuerza ¿Por qué tengo? No No Creo que creen Que es un barder ¡Oh! No, me movieron Todo el inventario, ¿eh? Sí Sí, sí, sí No tengo de esas cosas Le dije, no Alguien tiró su espada Pero era Era mi espada No, manches Igual tengo un dercheze Así que ching Ahí está, se murió uno Se murió uno Ok, la tenemos La tenemos Aquí le hacemos focus Pues como que a quién Muerto Es el otro Y ese compañero Ok, ok, vamos Son cuatro conectados Eduardo Son tres o cuatro De TR Pero yo creo que sí Los podemos matar Porque la verdad Son muy bien Es esta, ¿no? Sí, sí, sí Es esa ¿Está abierto? Mira, mira, mira Paso directo Paso directo Paso directo, Omar Esto con el barder ¡Oh! ¡Omar, Omar, Omar! ¡Eldardo! Vas Es fuerza 2 Fuerza 2 Si lo chingamos así Al barder ¡No! Agarré, agarré, agarré Ok, dale, dale, dale Al barder, al barder Si matamos al barder Queda en raid 12 ¿Qué? ¿Están a uno de TR? No, no, no Pero, o sea Pueden quedar raid Ok, ok, ok Sí, 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 sí ¿Lo matas? ¿Lo matas? Estoy con el barder Estoy con el barder Ok, dale, 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 dale Dale, 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 dale Eduardo, dale, Eduardo Que no ponga bloques Que no ponga bloques Bueno, adelante Vuela Le di, le di ¿Quieres matar al bard? Vente, vente Baja, baja, baja Ok, ok Es que estaba viendo A ver si no venían Los de, en los otros lados Creo que se pusieron Se pusieron Se puso noche este vato, eh Lo saqué, lo saqué Aguas ¿Cuánto tienes al t-build? 16 16 14, 14, 14, 14, 14 Me di forzados Me di forzados Ok ¿Vas? ¿Tú solito? Ah, está muerto, muerto Buena, buena, buena No subas, no subas Porque tienen su... Espérate Subo en camuflaje Eh, ya no tengo, eh Yo ya no tengo de esos Yo tengo en el leches Tengo uno Subo Entonces, ajá, sube, a ver Me la juego por el team ¿Está abierto? Es perleable, es perleable, es perleable, es perleable, es perleable Ok, ok, espérate No, ok, ya, ya Ahí está, me bajé, me bajé, me bajé Sí, viste por no pelear, ¿no? No lo vi, eh A la... Arriba, a la derecha Vas Ok, ok, a ver No Es difícil la perla ¡Ay, me metí! Perle, perle, perle Corre, 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 Eduardo Está abierto Estoy, estoy, estoy Buena, buena, buena ¿Me di forzados? Ahí está, me di forzados Vas Ok, no, ese sí, yo resistencia Ok, agarra al otro Saben jugar, saben jugar ¡Mate uno, mate uno, mate uno! Buena, 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 buena Agarramos este, agarramos este ¡Muerto! ¡Muerto! Están ahí Oh, shit, no No, todavía, 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 todavía Abajo no hay nadie Están todos arriba, Eduardo ¡No manches! Ok, a ver, a ver Debe de haber lugar para subir Sí, se va a conectar otro, eh Aquí está uno Pero no sé cuántos Son dos conectados Pero no te acerques No te acerques tanto Entra en shift, entra en shift Entra en shift Así entramos los dos Así que foto, así que foto Se la va a jugar, eh Se la va a jugar Se está preparando con cosas Llega el otro, llega el otro, llega el otro, eh Nos metemos los dos, eh Nos metemos los dos Recuerda con shift Esa es nuestra, Eduardo Esa es nuestra Uy Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí ¿Crees que sepa que somos los dos? Acá en el cristal, acá Para que me vea, güey Para que me vea Uy ¿Entraste? Estoy en la mitad, no, no, no Yo no, eh, yo no Yo no soy ni siquiera dentro Ok, ok, ok Me metí, me metí No estoy, no estoy Yo me metí, me metí Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vamos a... ¿Qué hacemos? No, se salió uno, se salió uno Me quedo, me quedo con el de fuera Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré por el block Estoy, 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 estoy Estoy adentro con este, men Ok, yo tengo ese, yo tengo ese Trata de matarlo Y yo a ver si mato ese también No, no, no Se metió, se metió en un bunker A unas vallas se metió Ok, bueno, igual ya tengo al otro Ya tengo al otro Perleo Ok, sí, 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 sí Le alcancé la perla, le alcancé la perla Le hice creer que me fui para arriba, eh Ok, nice ¡Oh! ¡Oh! Me metí un combo, eh De subida Ok Se potea mientras se potea Ya no está este men aquí, eh ¿El F home dónde está? ¿Arriba? Creo que sí, eh ¿No ves el focus? Creo que sí está arriba No veo el focus Sí, 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 sí Está tirando conmigo Eh, viene a ayudar a su amigo Ok, si se tira, no sé acá abajo Sí, 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 ya, sí Entonces, eh Pues no voy a dejar que Está abierto, eh Sí, está abierto, está abierto Me voy a meter con él Ahí está, me metí, me metí, me metí Me metí, me metí, me metí Estoy contra los dos No puede subir, ¿no? No, está poniendo bloques Está poniendo bloques Tienes que subir rápido Le doy fuerza dos Intento doble de la barra Ahí está, mate uno, mate uno Ahí está, me pasé con el otro Ok, lo tengo, lo tengo La 20, Will Ahí está, la 20, Will, la 20, Will Eduardo, mía, 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 Eduardo No, no llegué, no llegué No puede subir, no puede subir ¿Vas? Buena, ¿no? No, 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 no No puede subir, lo muerto Ahí está Uuuuh Rai, eh No manches Pero, oh, tiene nadie Pero los agresivos Sí, sí, acá también tenían cosas Acá también tenían cosas Uuuuh Bueno, estamos llegando a la facción de Aquí son dos personas Son dos conectados Se llaman Powerful Vamos a ver si nos abren Pero No sé qué están haciendo Voy a hacer ruido Para ver si me abren Ok, ok Ya, ya salieron Ya salieron No, creo que me van a abrir, eh No sé seguro si me van a abrir Pero, pues Podemos Eh, a ver si Bueno, no sé Ok, sí Me abrieron Me abrieron Me abrieron Me abrieron Me abrieron Ok, vamos a tratar de matar a ese primero Sí, tiene bots Sí, tiene bots Eso, pues Nos conviene Para que Me peleen un ratito Ok, agarramos a ese ¿Me doy fuerza dos? Espero que no se hayan dado cuenta Que me doy fuerza dos Ok Uy Se salvó ese Ok, vamos a darle fuerza Eh, fuerza dos Vamos a pegarle a esta ahora Ok No los veo, no los veo No puedo ir bien No, se subieron Uy, dejaron abierto No, ya cerraron Ok, entonces Están abajo en su faction No sé cómo sea allá abajo Ok, ya vi dónde suben Ya vi dónde suben Ok Hay que No, que no nos tiren Que no nos tiren Uy, sí, quita Quita, eh Quita vida, quita vida Se dio fuerza dos No sé quién fue el que se dio fuerza dos Pero bueno Vamos a Vamos a agarrar a Ese, ese Uy, no Bueno, se fue uno, se fue uno Ok, no lo vamos a dejar subir No lo vamos a dejar bajar No lo vamos a dejar bajar Se poteó mal Ok, se murió Ok Eh, le doy anti-wilt Doy anti-wilt Para que no pueda abrir las puertas Ok Me doy fuerza dos No, le Tengo cooldown Eh Ok Ya puedo darme fuerza dos Ahí están, me doy fuerza dos Si lo matamos queda raid Si lo matamos queda raid Ok, 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 ok Ya va a poder abrir Bueno, ya puede abrir de hecho Ok, no Ok, ok Vamos a No, no, por favor, no Ok, no lo estamos dejando Oh Oh, se volvió a meter Se volvió a meter Podemos Podemos salir, podemos salir Podemos salir No Se salvó, se salvó Entonces Ok Va a querer Si, la va a regar, la va a regar, la va a regar Cuando construya o cuando rompa Le voy a, le voy a pegar Lo voy a empujar hacia atrás Y me voy a meter con él Ok, ok La está haciendo bien Ok Me metí, me metí con él, me metí con él Le doy anti-wilt Ahí está, le doy anti-wilt Ya no puede construir Y no sé cuántas puertas le queden Pero Creo que aquí ya está muerto Está muerto mi compañero Al menos de que venga su compañero Y le abra, eh No hay fuerza 2 Aquí está muero Muere, muere, muere Está muerto Ya no sé cuántos puertas le quedan Pero ya puede construir Raideable Uh Los destruimos, eh Le hicimos destrucción a esos compañeros Pero pues no les vamos a robar nada Porque Pues, eh Pues para que sigan jugando el mapa Entonces vamos a ver igual Ok, estoy llegando a la faction de uno Que se llama EduardoLugo51 Pero en vez de la O De Eduardo Aquí están, aquí están Miren, ahí está EduardoLugo51 Entonces vamos a ver si estos Eh, nos abren Oh, creo que no me ha visto No me ha visto No, sí, ya me vieron Pero vamos a ver si nos Si nos abren la faction Eh, a ver si nos abre Ok, ok Me va a abrir Vamos a hacerle focus a EduardoLugo51 Porque, pues Es un chiste ¿Por qué? Pues es mi amigo A ver si Ok, salió, 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 salió Dos contra uno Pues sí me pueden ganar Porque Wow, el EduardoLugo51 Sí es Sí es bueno Como en la vida real, eh Como El real, mejor dicho No es cierto No es tan bueno Como el Eduardo real, wey Ok, vamos a Vamos a ver si lo podemos tirar A su pal drop Ahí se lo tiramos Tiramos uno primero Ok, tiramos al otro Y Bueno, me voy a tirar con ellos, eh Me voy a tirar con ellos Se puede, se puede Les podemos ganar aquí En una gank Eh, dos contra uno Me voy a dar fuerza Me voy a dar fuerza dos ahorita Ok Me doy fuerza dos Ok, me doy fuerza dos Vamos a matar al EduardoLugo Acá, muerto, muerto Lo tropeamos Tropeamos al EduardoLugo Y vamos a ver si tropea este también Ok, este no tiene fighters Pero este se puede Repotear con todas las posts Del De su compañero Del Eduardo muerto Pues sí Ya nada más se iría de matar a ese Para que quede en raid Ok, ahorita En cinco segundos Me voy a dar fuerza dos Para Pues sí, para ya matarlo Y ya que quede en raid Ok, me doy fuerza dos Ahí está Ok, aquí vamos a Lo dropeamos Lo hacemos críticos Ok ¿Cómo rompió ese bloque? Ok, lo estamos haciendo volar Pero no dropea, eh No dropea, no dropea Y me está poteando Entonces vamos a gastarle Todas las Las pods posibles Está a punto de morir Ya no debe tener muchos Pods Ya no debe tener muchos Pods Muérete, muérete, muérete Un segundo para fuerza dos Ok, fuerza dos Ok, aquí está muerto Ok, ya no debe tener pods Se murió Y allí, bros Quedaron raid No le vamos a robar cosas Para que pues siga jugando el mapa Ya nada más que espera Que se regenere su DTR Pero GG, amigo GG, amigo Nos vemos para el siguiente clip Ok, estoy llegando a la faction De unos que están a dos DTR Tienen 30 minutos Para regenerar Esos no son Esos los vamos a dejar de lado Pero Bueno, aquí Miren, ya les están campeando Ya les están campeando Ok, vamos a comernos manzana Me puedo meter de una Me puedo meter de una Ok, sí Me metí de una Me metí de una De su faction Creo que no saben Que estoy aquí, eh Ah, no No supieron que me metí No supieron que me metí Ok Vamos a meternos aquí No manches Bueno, me metí a su faction Le vamos a robar el raid A este que está aquí afuera Vamos a ver si Pues Me deja meterme ahí Con ellos O algo Ok, bueno Pero estamos dentro de su faction Entonces Vamos a esperar a ver Si nos abren Si comenten un error De abrir la puerta Yo me meto No Ah, me tapó Ok, ok Me metí, me metí con ellos Le voy a dar anti-build a uno Para que no pueda cerrar la puerta Ok, ok Ya no puede abrir las puertas No puede abrir las puertas Ok, espero que se metan uno A su base Para Para podernos meter Para podernos meter Me doy fuerza a dos Ok, aquí puedo dropear uno Aquí puedo dropear uno Aquí puedo dropear uno Ok, aquí dropea uno Aquí dropea uno Tiene que dropear uno No, no dropeó nadie No dropeó nadie Se potieron bien Se potieron muy bien Le hicieron re bien Le hicieron re bien Ok, tengo uno Tengo que pegarme a este muy bien Antes de que se meta su faction Ok, me metí Eh No lo voy a dejar meter No lo voy a dejar meter Vamos a A llevarlo hacia la esquina Uy Ese sí es bueno, eh Ese es bueno Pero Yo soy mejor Ok, le voy a anti-wild Ok, anti-wild Anti-wild Y no lo vamos a dejar caer No lo vamos a dejar caer Porque si lo dejamos caer Vamos a Pues sí Se nos va a escapar Ok, vamos a agarrarlo No doy fuerza a dos Ok, agarramos al Steve ahora Críticos, críticos Muerto Uy, se bajó el otro Ya se metió Ok, está en uno de TR No sé dónde No, su F-home está ahí abajo Ah, qué puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo hacer Ya no me voy a poder bajar Porque me pueden trapear Oh, podría dejar trapearme Y cambiarlo de lugar Sí, sí, sí Lo que voy a hacer Me voy a tirar Ok, voy a esperar aquí Que trate de trapearme Sí, lo va a tratar de hacer Sí, es lo que va a tratar de hacer Lo sé, lo sé, lo sé Se la va a jugar Se la va a jugar Y va a querer trapearme Y la va a regar Ok, pero bueno Estamos aquí abajo Vamos a esperar A ver qué tratan de hacer No creo Bueno Uy, no, subió Subió y estaba full skin Pero bueno Sí, es lo que va a hacer Este lo que va a hacer Es tratar de trapearme Ah, ya sé lo que va a hacer Voy a perlear No Va a empezar a romperme Ok, doble perla Sí, funcionó Funcionó la estrategia Funcionó la estrategia Ok, lo agarramos aquí abajo Puedo subir de hecho Y matar al full skin Pero bueno No lo vamos a hacer tan fácil Ok, vamos a No hay fuerza 2 Fuerza 2 abrió el cofre Abrió el cofre, abrió el cofre Creo que este no ha de tener No tiene botas, no tiene botas No tiene botas Se muere, se muere Aquí se muere Muerto, quedaron raid Y, 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 y Oh, funcionó Funcionó el bait Que le hice, eh Wow Soy muy bueno en este juego No, la verdad no Pero bueno Lo maté No, me robó la kill No hay fuerza 2 No, me robó la kill Este Ok, vamos a tratar de matarlo Este también Porque, ahí está Se murió Ah, porque me robó la kill No lo iba a matar Pero me robó la kill Entonces, GG amigos, eh Ya no lo voy a matar Lo vamos a dejar vivo Como siempre Lo vamos a dejar vivo Eh, que agarre sus cosas Que agarre su kit Que agarre todas las pods Que tiene ahí Y, pues GG amigos Buen pvp Muchas gracias por ver el video amigos Y para los que se quedaron Hasta el final Eh, les tengo una sorpresa Se van a estar Se va a estar haciendo Un sorteo Por los 5000 suscriptores Eh, todo esto Pueden ir a verlo En mi twitter Que va a estar aquí abajo En la descripción Para que vayan a seguirme Y para que participen Por los rangos En el servidor de Dynamic Se van a estar ahí Sorteando algunos Cuantos rangos Gracias a Exxon A Eduardo Y a Grizzly Por dejarme hacer este sorteo Y, pues, todo esto es para ustedes Que, pues, me están siguiendo Y, pues, que ven mis videos Entonces, se va a estar sorteando 5 rangos Runer 3 rangos Bolt 2 rangos Light Un G-Kit Destrucción Y se va a estar sorteando también Un rango Dynamic Entonces, mucha suerte para todos Todos estos van a ser permanentes Para que, pues, vayan a seguirme a Twitter Y para que estén suscritos a mi canal Entonces, pues, muchas gracias Por los 5000 suscriptores Es una forma de, pues, como de agradecerles Por así decirlo Pero, pues, algo es algo Entonces, vayan a mi Twitter Participen por ese sorteo Ahí vamos a estar dando Ahí yo voy a estar dando las fechas De más o menos Cuando es que voy a dar los resultados Del sorteo De los ganadores Y, pues, nos vemos en el próximo video Y muchas gracias por suscribirse Nos vemos Bye